Ministra, yo quiero agradecer a todos los que han hecho posible un acto de estas características. En primer lugar al Ejército de Tierra y a ti como Ministra que me has invitado a participar en esta jornada. Quiero agradecer por supuesto a la Unidad Militar de Emergencias, al Teniente General, al Teniente Coronel, a todos los que han colaborado. Por supuesto, quiero agradecer también a las administraciones locales, al Presidente de la Diputación de Ávila y al Alcalde de Cebreros y a otros alcaldes y alcaldesas que están aquí con nosotros. Y por supuesto también quiero agradecer a todo el personal de la Junta de Castilla y León, desde el personal sanitario, el personal que lucha contra los incendios, agentes medioambientales, las cuadrillas, etc. Creo que no me olvido de nadie, pero es importante y aquí lo quiero reseñar, agradecer al Ejército su colaboración permanente con España, con la población de nuestro país, pero muy en particular con Castilla y León. También habéis estado a nuestro lado en la pandemia, en los momentos más difíciles, haciendo labores de rastreo, colaborando en la desinfección de aquellas instalaciones más críticas y más vulnerables como las residencias de mayores. También habéis estado trabajando echándonos una mano en servicios de habituallamiento, etc. Y creo que un ejercicio de estas características pone en valor algo que nos reclama la sociedad en su conjunto. Algo en lo que creemos, que es que el Ejército, el Gobierno de España, los trabajadores de la Junta de Castilla y León, colaboremos con los voluntarios de protección civil, con las administraciones locales, con otras entidades y colectivos, que trabajemos para proteger a las personas. Es lo que nos exigen, lo que nos están demandando. Bien sea en un ejercicio de estas características como extinción de incendios, pero también en aspectos de vialidad invernal, que hablábamos durante el briefing, y también en temas de protección civil. Creo que esa colaboración entre ambas administraciones es fundamental, es lo que nos exige la sociedad y es lo que además establece el Estado autonómico, la España de las autonomías, es eso, colaborar, Gobierno de España, gobiernos autonómicos, y desde luego aquí vas a tener siempre a un presidente y a mi gobierno a vuestro lado en la colaboración de aspectos tan críticos y sensibles como lo que hemos tenido hoy la oportunidad de ver. Muchas gracias, querida ministra.